Queridos amigos y amigas del IECA, muchísimas felicidades por estos 20 años de trabajo y análisis sobre conflictos y acción humanitaria, por vuestra contribución a la formación de profesionales y por vuestro trabajo de análisis y asesoramiento. Ojalá que vuestra labor no fuera necesaria ni un minuto más, que dejará de tener sentido, que los conflictos desaparecieran de la faz de la Tierra. Muchísimas felicidades y mucha energía para seguir trabajando mientras conseguimos un mundo sin guerras, sin pandemias, sin hambrunas y en paz.